Teatro Mercedes Sosa, ¿con quién estás? ¿De quién estoy hablando? Carolina. Bueno, es que las estrellas del ballet ruso están en Tucumán, Silvina. Hoy a las 22 horas en el Teatro Mercedes Sosa, una invitación imperdible, porque además el proyecto es muy particular. Los cuatro ballets más importantes de Rusia, entre ellos quizás el más renombrado, el Bolshoi, ha aportado a sus primeros bailarines y bailarinas. Las primas bailarinas están acá para este espectáculo imperdible. Y estamos con Oksana, que es la coordinadora de este espectáculo maravilloso, que ha tenido una gira internacional más que exitosa. Hoy vamos a ver las obras más importantes, Oksana. Sí, los traemos estelares, fragmentos del ballet clásico, padedés más importantes, partes de balletes como Esmeralda, El Corsario, Don Quijote, Adagio de Segundo Acto, El Lago de los Cisnes, Padedé de Arlequinada, y muchas más sorpresas también, La Muerte del Cisne también tenemos. ¿Cuántas bailarinas han venido? Son nueve bailarines, todos principales y primeros bailarines. De Teatro Bolshoi vino el primer bailarín Alexander Volchkov, de Teatro Stanislavski, y vino la prima bailarina Natalia Ledowskaya, de Teatro Mikhailovskiy vino la prima bailarina Yelena Kutsuvira, y de Teatro Marinsky, Yelena Pankova es absoluta, la prima bailarina de Rusia, Londres, Nueva York y otros países donde ella bailaba. Bueno, y acá estamos escuchando lo que es el Adagio Blanco del Lago de los Cisnes. Estamos acá en el teatro, nosotros cuando los técnicos les vamos a pedir que lo pongan de nuevo, no, ahí estamos, ahí está el primer bailarín del Bolshoi. Nosotros lo tenemos de fondo en las imágenes, Carolina. Él es de Teatro Mikhailovskiy, y viene prima bailarina Yelena también de Teatro Mikhailovskiy. Sí, te voy a contar una cosita. Lo que sucede es que este es un ensayo, del que nosotros somos testigos, un ensayo con parte del vestuario, no es como se va a ver esta noche. Y además tenemos que agradecer mucho porque los bailarines, para tener esta muestra para el canal, han accedido a bailar sin tapete, porque el tapete, que es fundamental para ellos, lo van a poner en algunas horas nada más. Esto nos hemos transformado en casi directores del teatro, los chicos, y los técnicos nos han permitido darles la seña para ver cuándo alargar la música. ¡Qué buena onda, además! No, 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 no sabes, se han portado además Raúl Armisen y los chicos de sonido de manera impecable y los bailarines que también han accedido a salir escena cuando se lo hemos mandado prácticamente, Oksana. Bueno, estamos muy contentos de estar y estamos por primera vez aquí y esperamos que podamos dar una gala maravillosa para todo el público que asiste hoy porque tenemos solo única función hoy a las 10 de la noche en Teatro Mercedes Sosa. Ya nosotros estuvimos en Buenos Aires, gente salieron con emociones cuando estaba la muerte del cisne. Yo le vi lágrimas en ojos de público. Que lo hace esta misma bailarina además. Eso va a ser la misma bailarina y esperamos que aquí también va a estar emoción, recuerdos muy lindos para toda su vida. Oxana, sabemos que la venta va muy bien, pero podemos invitar a la gente todavía a comprar su ticket y venir esta noche. Sí, tenemos todavía lugares, entonces esperamos llenar este teatro para que disfrute y público y bailarines también porque para ellos también muy importante su fuerza, su aplausos, sus emociones. Bueno, y vemos cuerpos que parecen ser frágiles, movimientos totalmente delicados, pero una fuerza y un entrenamiento que esconden, esto es un esfuerzo tremendo. Bueno, sí, ellos casi todos los días tienen entrenamientos, clases, todos los días, muchas horas. Tenemos para cada bailarina, para cada ballet es diferente, sí, cada bailarina tiene su repertorio. Por ejemplo, para Elena es un repertorio más lírico como Cisnes. Tenemos otra bailarina que lo baila Arlequenada, es otro movimiento también de Don Quijote, es otra ya. Contame, ¿cuáles son los ballets rusos que han venido a Tucumán para participar de este espectáculo que se ha llamado Los Ares del Ballet, además del Bolshoi? Los Ares del Ballet es juntados diferentes teatros, estrellas, primeros bailarines, primeros solistas y en esta oportunidad tenemos, logramos juntar a primeros bailarines y primeros solistas de más importantes cuatro teatros de Rusia como Bolshoi, Marinsky, Stanislavski y Mikhailovsky. Y la idea es poder incorporar estrellas de quizás otros ballets, ceñeros de otros lugares del mundo. Sí, en otras giras y en otros proyectos de Los Ares del Ballet que hace, junta los más importantes teatros mundiales, los más importantes estrellas del mundo. Perfecto. Carolina, ¿podemos conocer al menos escuetamente en qué consiste una rutina de entrenamiento de alguna de estas estrellas internacionales? ¿Podemos conocer básicamente en qué consiste? Se lo preguntamos a Oksana, claro que sí. ¿En qué consiste, por ejemplo, un día de entrenamiento de uno de estos bailarines? Oksana, te cuento, ella no es bailarina, ella es la coordinadora de esta gira en materia cultural, es un poco la gestora que trae este espectáculo de Tucumán, pero convive todo el día con ellos. Así que le vamos a preguntar, Oksana, ¿en qué consiste la rutina de entrenamiento? Bueno, ellos exigen mucho y se entrega muchísimo, lo mismo como hoy. Como usted ve, es un entrenamiento, pero lo toman muy en serio. Están entrenándose no solo de baile, también como emociones, todo se entrega. ¿Hacen clases de teatro, clases de expresión? De todo. Bien, la alimentación, me preguntan en estudio, ¿es muy exigida y muy cuidada también? De cada bailarina es privado, depende de cada cuerpo, cómo ellos se sienten, tienen una dieta especial. Claro. Además, vos viste, Silvina, lo que es la exigencia de la rutina, queman muchas calorías, entonces también tienen que tener una alimentación de alguna manera equilibrada para tener la energía necesaria para poder cumplir y rendir en escena. Seguro que sí, porque no estamos hablando de aprendices, no estamos hablando de bailarines incipientes, estamos hablando de verdaderas estrellas, estrellas catalogadas así a nivel internacional que hoy nos visitan, tenemos el honor de que nos visiten en nuestra provincia. Y de aquí a dónde, ¿cómo continúa la gira, Carolina? Y de acá se van a Salta, la expectativa un poco de la gira también, de que van a Salta. Bueno, acá acaba de terminar el adagio blanco entonces del segundo acto del lago de los cisnes en exclusión. Muchísimas gracias por este esfuerzo, antes que nada. Con mucho gusto, esperamos que lo disfrutaran un poquito y pueden disfrutar completamente esta noche a las 10 de la noche en Teatro Mercedes Sosa, única presentación de los Ares del Ballet. Bueno, mañana nosotros tenemos presentación en Salta y nuestra final de gira en Mar del Plata. Final de gira en Mar del Plata y con eso ya se despiden de Argentina. Ya se despiden de Argentina y ya esperando sus teatros porque dejaron muy poquito tiempo para ir. Contame, Oksana, ¿por qué otras provincias han pasado? Y con esto ya te libero. ¿Han estado en Rosario? Nosotros estuvimos en Rosario, Santa Fe, Buenos Aires. Hoy estamos aquí. Vamos mañana a estar en Salta y Mar del Plata. Muchísimas gracias, Oksana. Gracias, esperamos. Bueno, ahí está. Quedan algunas localidades para venir al Teatro Mercedes Sosa. Esta noche a las 22 horas, los Ares del Ballet Las Estrellas, nueve primeros bailarines de los cuatro ballets más importantes de Rusia. Acá Oksana nos contó un poquito. ¿Viste lo que es el español de esta mujer? Sí, eso te iba a decir. Es increíble, increíble la buena traducción. No, 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 se lo entiende perfecto. Sí, así que felicitaciones también por todo un logro. Hemos estado charlando fuera de cámara y acá hay muchos que la quieren dejar de traductora. La están tentando para dejarla en Tucumán. Mirá, no sé si específicamente la quieren como traductora, pero bueno, eso es harina de otro costal seguramente. Ese es otro tema. Sí, bueno, claro, seguir disfrutando vos que podés allí mismo, quedate aquí en el teatro. Seguramente vas a tener mucho y mucho más. Y bueno, para la gente decirle que todavía quedan algunas localidades que se lleguen entonces, porque la única presentación, única función esta noche. Tal cual, y además hay una vida muy importante en el ballet. Acá hay muchos ballets independientes, Silvina, así que seguramente la gente que está viendo quienes son bailarines, quienes son familiares de bailarines o quienes de alguna manera disfrutan del arte, van a poder disfrutarlo hoy. Muy bien, perfecto entonces. Gracias por este contacto, Carolina.